Hay exactamente 10 días, presentábase en Londres, el primer teléfono móvil que dispone del sistema operativo Ubuntu Phone. Nahuando lleva una sección que no viende móviles, pero que sí viende, siempre entre comines y en guasturiana. Y por eso tenemos con nos al informático Marcos Costales para hablar de este asunto. Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Nacio. Ubuntu Member, que traducido significa qué. Miembro de Ubuntu. Y que ya tuviste más veces, nahuando con nos en el tren de RPA. Güey, para hablar de móviles que ya no necesiten hacer nada para tener llengua asturiana instalado, porque bien pre-instalado. Güey, no se hicieron llamas. Yo, por ejemplo, lo que reza el tomóvil, que tengo en los manes y que no te voy a devolver. Después ya cuando te descaezas de él, yo mételo para el bolso y así nada, ya tengo un de estos que yo tenía muchos ganes de tener con la llengua asturiana. Bueno, ya pre-instalado. Mejor mételo para ebay, que igual saques unos miles de euros, porque este modelo está entramando a comercializarse ahora mismo. Bueno, estamos hablando del BQ Aquarius 4.5 Ubuntu Edition. Exacto. A ver, exactamente, ¿por qué este móvil y por qué Ubuntu y por qué llengua asturiana? Porque es muy interesante saberlo. Bueno, vamos a entramar por lo de la llengua asturiana. Que ya... Que para eso te traemos aquí. Exacto. Esto ya es Sofa Libre, con lo cual Sofa Astur tornó este móvil. Yo hace años que Ubuntu quiere entrar en el sector móvil, con lo cual este móvil y el primer intento de Ubuntu de entrar en ese mercado. Y yo BQ y el que escogió Ubuntu para hacer el primer móvil. Hay otro que viene en camino, que es Meizu, pero que es China y se va a comercializar en China y posiblemente en Europa. Pero bueno, este es el primer móvil en el mundo que comercializa Ubuntu. Bueno, a ver, falaste antes de Sofa Astur, una entidad con la que también tenemos mucho contacto aquí en el Naguando. Todavía la semana pasada tuvo con nosotros compañero, grafista de TPA, Miquel González, para hablar del Telegram en asturiano. Que también después de mucho esfuerzo de esta asociación se consigue ya tener esa aplicación en lengua asturiana. Pero lo primero, tenedme en cuenta que yo soy un total desconocedor de lo que tiene que ver con la informática, con los móviles y con todos estos yokures. ¿Qué es Ubuntu? Explícame un poquitín para alguien como yo que no tiene idea. A ver, pues Ubuntu es un sistema operativo que como puedas tener un ordenador Windows, pero que ya es libre. Y es decir, date la libertad de que puedes copiarlo, puedes mejorarlo, puedes distribuílo sin ninguna torra. Y todo lo que se hace es de la comunidad, no es propietario de Naide. Digamos que esa es la ventaja más grande que tiene. Y en teoría Naide gana perres con ello, gana todo el mundo. No se gana por el producto, gánase por el servicio. Y es decir, Ubuntu es de padre, la distribución es de padre. Pero si tú y es una empresa y quieres contratar el servicio a Ubuntu, de que te gestione los servidores, porque tienes mucha información importante ahí, pues entonces conviente pagar unos perres para caltenerlo. Por ejemplo, la película Avatar creo que se había fecho con miles, 30.000 ordenadores con Ubuntu. Entonces, claro, si te pones con esa infraestructura, interésate tener un caltenimiento profesional totalmente. Claro. ¿Dónde naz? ¿Cuándo? ¿Cómo Ubuntu? Uy, bueno, entró así de memoria. Yo creo que entamó para 10 años y pico. Y entamó porque lo fundó Mark Satterworld, que es un astronauta. Subió ahí como turista espacial, dio una vuelta a la Tierra. Y él, cuando estudiaba, ayudó mucho Ubuntu, o sea, Linus, que de aquella no existe Ubuntu. Y entonces, cuando hizo ese millonario vendiendo una empresa, y como reconocimiento a todo lo que lo ayudó, le dijo, pues voy a fundar una distribución que sea realmente sencilla para la gente, que pueda remanar a muy fácil. Entonces, como Linus era un poco más complicado de aquella, le dijo, yo voy a hacer Linus para seres humanos, como reza la leyenda de Ubuntu. Entonces, yo un Linus, sencilla yo. Bueno, a ver, este BQ, esta edición Ubuntu de la Aquarius 4.5, y el primero que tiene el Asturiano preinstalado, ¿cómo fuimos quién a ello? Porque supongo que de mano BQ, aunque sea empresa española, no metía al Asturiano ya de por sí. La cuestión clave de esta y es que, como estaba tornado Ubuntu móvil, o sea, Ubuntu Fon, Ubuntu mandailo a BQ, ¿vale? Entonces BQ mételo. O sea, BQ tendría que hacer el trabajo de quitarlo, si es que no lo quisiera tener. Con lo cual yo dudo. De hecho, bueno, entrugó la Junta por la Defensa de Linus, creo, en el Twitter. Entrugó ya BQ oficialmente. El móvil va a venderse con el Asturiano como Linus, y retrucó y BQ formalmente sí. Y tal, entre los idiomas disponibles. Solo lo cual sería muy prestoso ver que una empresa, no sé si sea madrileña o de Barcelona, pero sería muy prestoso ver que casi se sofita más la llengua afuera que aquí. Y llega algo que ya tienes en el móvil sin tener que hacer nada, que es una cosa que da mucha pereza muchas veces. Sí, tú llega a agarrar el teléfono de fábrica, prendeslo, y la primera mensaje aparece en inglés con un desplegable que tú ponte en inglés. Calques en él y la primera llengua, pero en arriba, y el asturiano, alfabéticamente. Oye, tú tuviste en la presentación, decía yo al principio, hay exactamente 10 días, fue el 6 de febrero, tengo lo aquí apuntado para que no se me escaneciera, presentabas en Londres ese primer teléfono móvil que disponía del sistema operativo Ubuntu Phone, y esa posibilidad de que sea en asturiano. ¿Qué tal fue esa presentación? ¿Y cómo llegué? ¿Qué estabas entre los escollíos para ir allí? Porque colar no te colaste. No, intentelo, pero pase con pase, sí. Pues la verdad es que estaba entre los escollíos porque, bueno, llevo mucho trabajo hecho de programación, de testeo, de tornes, de traer en la comunidad, entonces, bueno, agarraron a gente europea, agarraron principalmente, porque, bueno, como el móvil lo va a venderse en Europa, ellos lo que querían lle un grupo de miembros que lle vayan transmitiendo la idea de que lle este móvil. Este móvil, por cierto, que luego, cuando se nos pasa, pueden ver casi ya, que son ventas de gran pago, que llaman ellos, Flars 6, que lle una venta durante un día muy poco tiempo. Sí, tengo la punta de aquí. Ah, mal, pues falamos yo si quieres. No, no, falamos ya si quieres. Tengo la punta de aquí porque, a ver, cosas buenas y cosas males. Como digo, yo aquí en Aguando no vendemos móviles, sino vendemos y en Guasturiana. Entonces, en ese sentido, queremos decir contigo, como experto, que sabes mucho más que yo de este tema, que lle lo bueno y que lle lo malo. Porque, por ejemplo, de algunas críticas que tuve yendo per internet al rodio de este móvil que lleva la lengua asturiana preinstalado ya, como decimos al principio, y es que precisamente ese sistema de venta no se puede comprar en cualquier momento, sino nada más que en una campaña que llanza la empresa, que esos razones tendrá para ello y ahí no vamos a entrar, pero que no sé si puede hacer también perder algo de cuota de mercado ese sistema. Pero ahora lo que está consiguiendo, hay un hip, que se dice en inglés, que lleve como mucha expectación por intentar mercarlo. Por ejemplo, ya entamó la primera frase y agotaron en cuatro minutos, me parece. Tuvo 12.000 peticiones per minuto. Lo cual lleve... Muchísimo. Y tiró el portal de BQ el otro día, precisamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una forma BQ, yo creo, de saber cuántas unidades quién la asiente. Y es decir, si tú fases una flashera en Tamu y tu mercantile U10, tú dices, en la siguiente van a ser cinco, en la siguiente ni un, y esto no va a venderse. Pero entonces, si tú pones algo a la venta y tienes 12.000 compradores per minuto, entonces ahí ves cuántas unidades vas a poder fabricar a futuro o tal. Vas a hacer más flashers, pero yo creo que en Mazu va a entrar más allá a vender total... O sea, que entres y puedas mercar en el acto. Ahora mismo tienes que entrar en bq.com barra es barra ubuntu.html. Bueno, buscándolo en un buscador y sale, no hay problema. Entonces, y eso, y es una estrategia que tiene BQ que usen algunas empresas. Pero bueno, está previsto que en Mazu ya se pueda mercar directamente. Siempre per internet, todavía entienden aún. Siempre per internet. Ellos consideren que, al ser un sistema operativo tan nuevo, todavía no puede entrar por los cauces actuales de, por ejemplo, mercarlo en FNAC. Por ejemplo, BQ, los móviles de FNAC son también de BQ. Pues entonces, no vamos a tener, pero ahora, a ver si a futuro sí, un móvil que en FNAC... Y es decir, poder mercarlo presencialmente. Claro. A ver, otra de las críticas. Llega en SinWhatsApp, que llega una de las aplicaciones de comunicación de Valdere, que más se emplea a un guayo. El motivo también tiene una explicación, ¿no? Sí. Cuéntalo tú. Sí, sí. Me has preparado con las preguntas. Bueno, hombre, hay que haber. Yo como no tengo ni idea, tuve que prepararme. Tú ya lo sabes de memoria, pero yo no. A ver, y un sistema operativo nuevo, ¿vale? Cuando hay un sistema operativo nuevo, no hay aplicaciones. Si no hay aplicaciones, no hay usuarios. Y si no hay usuarios, no hay desendolcadores que hagan esas aplicaciones. Con lo cual, hay un pez que se mueve la cola y esto tiende a lo infinito. Entonces, ¿qué pasa? WhatsApp no va a hacer una versión para este móvil que acaba de salir al mercado. O sea, no va a destinar millones, que igual cuesta hacer una versión si no hay usuarios. Entonces, digamos que Ubuntu movió ficha. Dicho, he quitado el sistema operativo que todo el mundo quería. Ya tenemos el fabricante, ya está distribuyéndose. En un mes o dos va a entrar Meizu también, que es un fabricante muy grande, realmente. Aunque aquí no lo conocemos apenas. Entonces, dice, ahora toca a los desendolcadores, a las empresas, hacer esas aplicaciones. Claro, WhatsApp no está. Pero ¿por qué no está WhatsApp? WhatsApp no está porque hay una aplicación cerrada con un protocolo privativo. Yo no puedo hacer la misma versión de WhatsApp, así libremente. Porque veo un WhatsApp con los abogados y fráyeme. Claro, pero no está ni si espera. Entonces, ¿por qué estás diciendo? A ver, si hagamos una cuota de mercado de usuarios, sí. Por ejemplo, WhatsApp hace versiones para BlackBerry o hace versiones para Windows. Ya, pero Windows y BlackBerry no son privatives. En este caso Ubuntu, si ye abierto, ye libre, ¿cómo se amiesta una aplicación que no ye libre con un sistema operativo que sí lo ye? No, sí, tú puedes hacer que el sistema operativo sea libre. Incluso la mayoría de esas aplicaciones, tú puedes hacer una aplicación privativa y ponerla ahí. La cuestión es que cuando la faes, la compiles. Entonces, la cuestión es que yo... ¿Qué quiere compilar? A ver, compilar ye, pasar el código humano, digamos, de A igual a 5, compilado ye, pues unos y ceros. Entonces, esos unos y ceros, si yo te doy los unos y ceros para ti, ye es chino. Sí, sí, vamos, no, más. Entonces, eso ye, si yo no te doy A igual a 1, para ti no ye nada. Eso ye es una de las libertades del software, que tú puedes ver el código. Con lo cual, si WhatsApp mete aquí unos y ceros, metiólo. Nadie va a ver el código de ella. Ella puede meter perfectamente aquí una versión. Vamos, a ver, para que nos enteremos todos y principalmente yo, que no tengo ni idea del asunto. Supongo que nuestros oyentes de alguna habrá bastante más isto que yo, pero otros estarán como yo más o menos. A ver, esto ye como si dices, quieres dir a Cuadroveña en Concello Parres, pero no te dicen cómo. Y dices, mira, ye aquí, esto ye como se llega, pero no te dicen el sitio, los carreteres que tienes que llegar, ni si hay un desvío o hay un argallo en Sotudueñes que desvía todo el tráfico percuadroveña en este momento. Exacto, y el otro ye da tu GPS y que tú vayas haciendo telesindicaciones. Vale, con un navegador. En todo caso lleva preinstalado Telegram, que bueno, Telegram está teniendo pegada últimamente y bueno, la verdad ye que WhatsApp ye un estándar ipso facto en la sociedad hoy en día. Ficimos nosotros el estándar y ahora también, bueno, WhatsApp también cobra perres y bueno. Claro, sí, de mano empezó siendo de Valdre y ahora cobra poco, pero ya está cobrando. Con los millones de usuarios que tienen, son muchísimas las perres que ganan ya. Y me coló a Facebook que al final llegué a un tuit que ponía como era que nada bueno podía salir de que la empresa con mayor falta de privacidad mercara a la empresa con mayor falta de seguridad. Claro, a ver, Android, el sistema operativo sigue siendo con mucho el líder en el mercado. Symbian ya está prácticamente desaniciado. Apple, bueno, está agarrando fuerza. La siguiente podía ser, tú me dirás, que sabes mucho más como digo que yo, Windows Phone, no sé si puede ser esa. Pero esa no está creciendo tampoco mucho, según tengo ya yo. La cuestión, en países como en España, ¿cómo puede llegar Ubuntu a tener la importancia que se pretende? Y en este caso, la apuesta de BQ, empresa de capital español, no sé si sigue excesivamente arriesgada desde el punto de vista externo de alguien como yo que no tiene idea. Bueno, entre las 12.000 peticiones de Panmer Calvo, yo creo que no. A ver, y un sistema operativo, ¿qué tiene esto de bono? Tiene un de bono que es muy libre, es decir, el sistema operativo ya es libre, las aplicaciones que hay ahora mismo, la mayoría son libres. Con lo cual te fomenta que estar eso igual libre. Eso que parece una peluga ya interesante, porque yo lo que quiero es llevar un Linux en el bolsillo. Y Android lo que tiene es una capa ahí en medio de Java, que al final ni fun ni fa. Por ejemplo, a muchas críticas, un iPhone 6 con un sigla de RAM va igual de bien que un Samsung con cuatro siglas de RAM. ¿Por qué? Pues porque el sistema operativo de Apple va directamente contra el hardware del aparato. Y el de Android es contra la máquina virtual de Java, que luego tiene un Linux en basio, y el que va es contra el hardware. Con lo cual, con Ubuntu lo que tiene es una optimización muy grande, tienes un Linux en el bolsillo. Eso yo creo que es lo que busca un sector. Ellos tampoco busquen ser el mayoritario. Ellos lo que tienen claro es que igual con un 1% serían, vamos, miles de millones de beneficios. Poniendo ejemplos, metáforas, para que nos enteremos todos. Pues ya es como si tuvieras un coche con menos caballos, pero que aproveches más porque van directamente al uso del motor y no pasa disfrazado o perden una otra utilidad que podría tener un coche más grande. Sí. Esa sería la idea. Otra cosa que también llama la atención, y un pelín más caro este teléfono cuando se vaya a comercializar, que el que podría ser de la Sogama, pero con otro sistema operativo. 10 euros, me parece, en concreto. Tampoco hay que ser una burrada, pero bueno, son 10 euros. Este véndese ahora mismo con Android, así por 160 euros, y el de Ubuntu va a venderse por 170. Y bueno, yo entró a ellos en una entrevista al director de BQ y díxome que llera, porque hacen menos unidades, con lo cual son más caros fáciles. Y veo también que la pantalla hay que camudarla. No tiene los botones Android, de inicio, menú y atrás. Es decir, Ubuntu y Topos y estos. Con lo cual, al no tener esos botones, tienen que hacer cambio en el hardware, entonces eso implicará un cambio en la producción. Y toda la barra, además, a la manzorga siempre, ¿no? Sí. La barrina esa que vimos. Esa barrina que hay en Unity, si estamos a vez aos, la verdad es que si estamos a vez aos, a usar un ordenador con Ubuntu, esto hay muy prestoso. ¿Por qué? Yo el otro día agarraba el móvil de la moza, que hay con Android, y intentaba sacar la barra manzorga de Unity. Y digo, ah, no, venga, que esto hay un Android. Y era por eso. O sea, a veces, a ver, a veces, muy, muy rápido, la verdad. Y de eso se quiere. Yo ya no uso Android para nada, ¿eh? Ahora ya estás metido directamente Ubuntu. Totalmente. Bueno, pues estamos hablando con Marcos Costales, experto informático, miembro de la comunidad de Ubuntu, para presentar el primer dispositivo móvil que dispone del sistema operativo Ubuntu Phone, pero sobremanera el primero que tiene la lengua asturiana preinstalado, que es ahí la idea del nahuando. De ir abezando a la siente a emplear el asturiano con normalidad, en la lengua del día a día, pero también en la lengua informática, en los dispositivos móviles que aún estamos utilizando cada vez más. Marcos Costales, gracias por nahuar con nosotros y esperamos de otra vuelta con buenas noticias de la lengua asturiana. Vale, muchas gracias a vosotros.